Enloquece con una mirada Pasar me seduce con solo rozar Es la dueña de todos mis sueños Y amor quien me llena de eterna pasión Es mi fantasía, cada noche y día Y es mi obsesión, esclavo sin perdón Ella me ilumina, tan dulce, tan divina Estoy loco por su amor Dame el amor, que me llegue el corazón Dame el amor, que me llene de pasión Quiero tus besos de sol a sol Juegos de seducción, eres mi eterna obsesión Dame el amor, que me llegue el corazón Dame el amor, que me llene de pasión Quiero tus besos de sol a sol Juegos de seducción, eres mi eterna obsesión Esos labios me llevan a la perdición El veneno de una maldición Y el moreno y ardiente que quema Al tocar el luna llena que me hace olvidar Es mi fantasía, cada noche y día Y es mi obsesión, esclavo sin perdón Ella me ilumina, tan dulce, tan divina Estoy loco por su amor Dame el amor, que me llegue el corazón Dame el amor, que me llene de pasión Quiero tus besos de sol a sol Juegos de seducción, eres mi eterna obsesión Dame el amor, que me llegue el corazón Dame el amor, que me llene de pasión Quiero tus besos de sol a sol Juegos de seducción, eres mi eterna obsesión ¡Espera! Dame el amor, que me llegue el corazón Dame el amor, que me llene de pasión Quiero tus besos de sol a sol Juegos de seducción, eres mi eterna obsesión Dame el amor, que me llegue el corazón Dame el amor, que me llene de pasión Quiero tus besos de sol a sol Juegos de seducción, eres mi eterna obsesión Venga el amor, que me llene de pasión Venga el amor, que me llene de pasión Eres que tengo atención Luegos de seducción, eres mi eterna obsesión Luegos de seducción, eres mi eterna obsesión